...fuego en la sangre deja una gran familia artística, un melodrama en el que se pudieron conjuntar y reencontrar grandes actores. Bueno, una gran experiencia, una gran experiencia como actor, una etapa muy fuerte de aprendizaje porque me ha tocado trabajar con actores que son increíblemente talentosos y reconocidos en nuestro país, no solo por su nombre sino por lo que hacen en el escenario. Lo padre de este personaje es que tiene muchos puntos de mi personalidad que son muy parecidos.